hola muy buenas a todos bienvenido a mi canal continuamos con nuestra serie de 4 tiempos vamos por la parte número 5 todos de azul conduces como rossi en segundo puesto detrás de edward tu compañero de equipo y con gibernau ganando de terreno alcanza edward con tus neumáticos muy gastado y evita los ataques de gibernau durante las dos vueltas y media que quedan de carrera pues bueno vamos allá con valentino rossi con nuestra yamaha m1 en el circuito de levance objetivo alcanza edward evita a gibernau y ganar la carrera como rossi y con los neumáticos muy gastados pues bueno ya estamos aquí en la pista con nuestro valentino rossi lo tenemos detrás tenemos a este gibernau delante a corin edward y vamos a poner la primera posición vamos a poner a nuestro compañero de equipo adentro y bueno se me va la moto y bueno se me va a costar y bueno se me va a costar y bueno se me va y bueno se me va guardando la squadra joder oncoming solo más que mi compañero i bueno ya tenemos aquí aceite vamos adentro, no, muy tarde ahora, uff, me tiene que cortar porque como me metiera ahí, me tocaba en mi Barça vamos a recuperar el terreno en la frenada en la última curva, esas wow, como haya caído de colonel, chaval eso ha propiciado que Sete se nos vaya y ahora hay que ir a por él vamos, última vuelta, neumáticos al límite joder, me está costando cogerlo nuestro compañero de equipo no nos ha puesto fácil ahora la frenada, adentro uff, que mal he salido de esa curva últimas dos curvas quedan adentro ahora, por dentro si hemos podido con Sete con un gran call en Eduard poniéndonos difícil la verdad que no ha estado fácil es un circuito que no he rodado mucho y me cuesta bastante ir rápido aquí pero bueno ha estado divertido la pelea con Sete y con Eduard Eduard se ha caído al final y solo me quedé con Sete ha estado bastante divertido y nada ya sabéis como siempre votar el vídeo me gusta, favoritos suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima chao